y qué onda raza qué onda pues aquí andamos después de un largo 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 tiempo aquí venimos a echar una pescadita por ahí sólo el teléfono es el nacho mando mensajes ya voy ahorita aquí a para llegar aquí cerca vamos a llegar a la casa el nacho y de ahí irnos a la montaña bueno vamos a ir manejando y ahorita le seguimos y llegamos con las provisiones pan gabacho café de gabacho tu pinche por azúcar seguro pinche carbo ponte ese para que andes cromado bueno vámonos pues ya llegamos a este punto aquí estamos en dillon bueno estamos en la mitad pegaba acá frisco está que lado frisco colorado y de aquel lado es dillon la idea es pescar allá abajo está medio empinado aquí el asunto pero vamos a buscar un sendero para bajar a la orilla aquí estamos vean qué qué bonito aquí está todo y hasta nacho anda arreglando las cosas se va lo de fly para qué güey si no se ve nada corta que se ve algo se sirve ya está arriba ese es el nuevo amigo que tengo después de un año que no dejaba salir a pescar aquí están trabajando un año después de un año un año bueno vamos a darle ok vamos a bajar por aquí ver si no me doy un chingadaso vamos a vamos a ver si no me duro vamos a ver si no me duro esta la bestia se te voy a hinchada la red que pedo queda atorado a ver si no se me ha ido vamos a ver si no se me ha ido vamos a ver si no se me ha ido acá está, acá está, ya se te volvió mal vámonos vamos para abajo Bueno, ya estamos aquí En la orilla De arriba bajamos Vamos a darle Está frío Vamos a ver Vamos a armar esto Voy a hacer tipo maestro Le voy a poner la lombriz completa Mira, mira, mira Mira, mira No, se está cayendo la caña No, mira Mira Está cayendo la caña Ahí está Ahí está Ahí está La red, partner La red, partner La red Estoy 18 Y yo estaba acá valiendo grillo Bueno Jala bien la truchita Jala bien Se ve bien Oh, salmón Oh, estucha Sí Sí Lo vi muy cromado No que no Ahí está Mira La primera Para el frite Para La primera Para la frita Mira La primera Para el sartén Muy bonita Muy buena trucha Muy buena trucha Va para el sartén Está gordita Aceitito Aquí Lo bueno Que es una pura Una pura orilla Espérame Espérame Entonces Sí, estamos bien Estamos bien Sí, aquí nos vamos un rato Sí Fíjate que Powerbait Opción ¿Qué lo tengo? Yo lo que yo tengo Sí, dime Oye Está buena A ver Muéstralo aquí No le acabamos nada Que se vaya Buena trucha No que no No que no había Mira Buena truchita Aquí el Nacho Mostrándola Ahí está Ahí está La primerita Vamos a darle Ok Voy a ponerle Powerbait Y ya voy a cambiarle Un setup Sí Un setup Libras 3, 4 La estaba grabando Todo el tiempo Y la apague Mira nomás Red, red Salió brincador Red, red ¿Esa qué le pusiste? Viene de ahí El Powerbait Salió brincador Es que la ensartaste Pero sí Pero sí bonito Ahí está Sala para acá Pero no tengo Tantas libras Ah no Pues nomás La vas a acercar Cuanto libraje Está peleadora ¿No? Sí Vamos Master Angler De la red Ahí está buena Mira También en la pura Orillita Paldore también Paldore también Paldorado Vamos al dorado De villa Ahí está Ahí está Miren Buena crucha Miren qué buena crucha ¿Qué también? ¿También? ¿Doblete? Doblete Se te fue Se te fue Se activó Este pedo Se activó Le volví a pegar Dos veces Bueno Déjame Déjame saco esta Para agarrar la crucha Sí De verdad Ahí está Ahí está Eso Eso Ahí la traes Ahí la traes Ahí la traes Ahí la traes Ahí viene Red Red de nuevo Red ¿Dónde la dejaste? Oh La red La red La red Señores El hombre de la red Me van a apodar Ahí viene A ver Mira 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 Está chiquilla esta ¿No? Creo que le perdonamos La vida Si no se lo tragó Desde el fondo Sí Aquí está chiquita No Lo traen la pura orillita Es más Lo traen la galla Por favor La comisura Ya tengo Ahí está Sí Esta se va Está muy chiquita Se va Está chiquita Y hay que dejar que crezcan Ya saben No todo es para el sartén Bien Vámonos Se fue Apenas lo vengo prendiendo Llegó el tiempo de Launchar E irnos a otro lugar Porque Se calmó el piquete Vamos a ver si podemos encontrar Un lugar para el fly fishing River Pobre mi compa Se quedó tirado aquí Con todo el calentón Una calentona Ahí A ver Nacho Y ahí vamos A seguirle Pues Vamos A usar otra técnica ¿Espadazos o qué? Otra técnica Double Le voy a aumentar Double drive Double ¿Tú qué vas a poner? Oh Mi gorro Mi gorro Porque traigo frío Mi cartera Mi teléfono Mi gorrito Tenemos unas flies Las voy a echar En el botecito De las flies Botecito De las flies Bote Bote de las flies Oh oh Se me salieron Todas las flies Se abrió Y se cayeron Nipex Llegando a la casa Hago revisión Por lo pronto Estas flies Van para acá Flies Flies Lentes Lentes Y listo 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 ¿Vuelve seguro o no? Porfa Tú vas a tirar Al fondo Se me hace que yo también Deja arreglo esta Pues bien Vamos a empezar A tirar Aquí 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 Este es el setup Sunflower Worm Aquí tenemos Un Es como un Little midget Chiquitillo Y El strike Indicator Pues bueno Aquí acabo la pesca La verdad Ahorita aquí en el fly fishing Eh Agarramos como unas Veinte Pero pulgadas De riata Porque No salió ni una No salieron Eh Pero Estuvo chida la salida Agarramos tres Lo pudieron ver en el video Allí en En Dillon Y pues se van Y pues se van Para el disco Entonces Pues ahí nos vemos En otro video Cortito Pero Efectivo Sacamos Ahí estamos Vale Chido Nos vemos Chiquitillo 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 Gracias por ver el video.